Música Música Estaba bonita pero de atrás Me alejaré un poquito Música Creece un sol así, y acuérdame al viento que se arruina huíjate, sálvame, sálvame tú que no sigue el recuerdo, que el cielo se escondiera no responde si tú ya estabas ocupado, si nadie te vive en la luz no sé tocar ahora, a quien tú va a decidir entender si tú ya estabas ocupado, que el cielo se escondiera no responde si tú ya estabas ocupado, que el cielo se escondiera no responde Gracias por ver el video.